Tres enfrentamientos armados en territorios considerados altamente violentos han marcado los últimos siete días de acción de las fuerzas especiales de reacción en zonas de Cabañas, Panchimalco y Rosario de Mora. Ahí dos pandilleros fallecieron producto del intercambio de disparos con las autoridades. De acuerdo con las cifras de la policía, entre el 2 y el 8 de mayo las FES han capturado a 18 miembros de grupos terroristas e incautado ilícitos que van desde droga hasta armas de grueso calibre. Ha logrado incautar un fusil M16, dos escopetas calibre 12 milímetros, un arma artesanal, cargadores para fusil y numerosa cantidad de cartuchos de munición para estos diferentes tipos de armas. Las fuerzas especiales de reacción fueron lanzadas el pasado 26 de abril y uno de sus principales propósitos, según dijeron las autoridades, es la recuperación de territorios ocupados por pandillas. De esto la PNC informó que la última semana se han liberado al menos 90 viviendas que habían sido usurpadas por estas estructuras. Adriana González, Meganoticias 19.